Yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me pides que trabaje Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste No seas tan tonta, eso, las manos se ríen Epa, epa, caderita, caderita, caderita Eso, rico sabor, fuerte, goza mi copia Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me pides que trabaje Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esa situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me pides que trabaje Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Eso, y nos vamos, bailando, y gozando la cumbia Eso, rico sabor, epa Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Gusto a mi cumbia, rico pues, y se acaba Ahí no vas